Resistencia Socialista es una organización que nació allá por el 2022. Con ella compartimos el acto del 1 de mayo, ahí en la 9 de julio, y luego marchamos hacia Plaza de Mayo para saludar uno de los tantos actos que se desarrollaron ese día. No como nos planteábamos nosotros, de seguir el ejemplo de Francia, o en Santa Fe, donde se hizo, en Rosario, donde se hizo un acto unitario, ¿no? Y vamos a conversar hoy con uno de los dirigentes de Resistencia Socialista, el compañero Matías Rodríguez. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. Está muy bueno que existan estos espacios en la izquierda para poder conversar, debatir, y pensar un poco entre todos cómo hacemos para poner una alternativa a todo esto. Muchísimas gracias a vos por estar, está buenísimo. Así que arranquemos. La crisis económica que padece nuestra clase se agudiza, como lo hablábamos recién, no sé si escuchaste un poquito, día tras día, ¿no? Ante esto, el gobierno de la oposición, la única salida que plantean, ¿cuál es? La electoral. ¿Cómo ves vos, en ese sentido, las luchas que se vienen dando en distintos lugares del país, como la de la docencia, el subte, las distintas luchas ambientales, los movimientos sociales, entre otras, tantas que hay? ¿Y qué importancia le das a la organización y la unificación de la comunidad? Hay una cosa que es interesante y preocupante al mismo tiempo, que tiene que ver con las dinámicas que vienen teniendo las luchas de los trabajadores en todo el mundo, también en Argentina, pero en todo el mundo, contra estos planes de ajuste y demás, muchas veces dictados por estos organismos crediticios internacionales, lo vimos en Grecia, en España, en lo que fue toda la primavera árabe, y un poco también se expresa en lo que fue el 14 y el 18 de diciembre del 2017 contra Macri, que son trabajadores levantándose, junto a sectores populares, contra estos planes de ajuste, y luego una traducción de esas mismas luchas, de toda esa fuerza y demás, solo en el pleno electoral. Por ahora, los trabajadores, a lo largo del mundo, y en Argentina también, han demostrado mucha capacidad de enfrentamiento a todas estas medidas, que son ajustes, reformas previsionales, reformas laborales, o sea, mundialmente hay un llevar a un nuevo punto de ajuste, a un nuevo ajuste de tuerca en la explotación laboral mundial, en las nuevas generaciones y demás, se dice, estudios que dicen que la generación millenial, a la que forma parte, ¿está bien?, son de las generaciones que más productiva, que más cantidad de pluralidad han generado, y que menos ingresos reciben, históricamente. Pero, hay mucha capacidad de enfrentamiento, pero poca posibilidad de generar organismos por fuera de la democracia burguesa de representación. Entonces, esto de solamente se ofrecen salidas electorales, no es una cosa solo de la oposición argentina, sino que termina siendo una cosa mundial. Por ahora no hay organismos de autoorganización obrera que empujan en lo político toda la lucha y la administración que se generan por abajo, con diferentes, con disigualdades, con todo lo que podemos indicar en cada caso. En el caso particular argentino, bueno, o sea, la novedad, podríamos decir el primero de mayo, pero por poner una fecha de limitativa de la cual ambas organizaciones fuimos parte, en tu introducción lo dijiste, es que una parte de los trabajadores organizados que dialogan con los trabajadores no organizados, que han votado, o sea, han sentido representados por este gobierno del frente de todos que ganó con un discurso anti-ajuste, pudieron un poco unos pasos a la oposición y empezaron a protagonizar grandes movilizaciones, luchas, medidas, paros, acampes, etc. Pero esto fue el primero de mayo, que estuvo el primero de mayo, los primeros de mayo, o sea, el primero de mayo desde el punto de vista de la consigna, que fue única prácticamente, una consigna contra el FMI, se levantó en todos los actos, los primeros de mayo, porque, como decíamos, fue organizado en diferentes actos, diferentes movilizaciones y demás, hubiera sido muy interesante que la izquierda pueda ser el área esquiva de una gran movilización contra el fondo. Pero desde acá, era la lucha del surte, el paro de la UTE en capital, con movilización a plazas de mayo, que es un sindicato general dirigido por kirchneristas, podrían haber solo movilizado a la casa del gobierno de la ciudad. Sí, sí. Patiás, recuerdo la lucha también de trabajadores de salud, el año pasado. ¿Cómo? Recuerdo en Cava la lucha de trabajadores de salud, el año pasado también. Sí, sí, y los elefantes de Neuquén, y el chubutazo que fue en 2021, en realidad vienen habiendo luchas importantes. De todo lado, sí. Es verdad. Pero, la verdad que este año arrancó un poco más tarde. Está claro. Tal vez por el tema electoral. Matías Gastón, te saluda, ¿cómo te va? Buah. Bien, bien, todo bien. Bueno, hablabas de este gobierno, ¿no? de que asumió ya y ya faltó a su promesa electoral cuando dijo que iba a investigar la deuda. Pero bueno, estábamos hablando de luchas y sabemos que se están organizando para enfrentar los despidos en el grupo Clarín. Y aprovechando que sos afiliado y activista del CIPREBA, ¿nos podés contar cómo viene este proceso y cuál es el rol de la burocracia en el mismo? Sí, bueno, es interesante primero señalar cómo está la situación de la deuda en el mismo y el gremio de prensa en su conjunto. Hay una cosa que se viene, se fue generando un proceso en el cual en algún sentido el sustrato económico del medio de prensa terminó siendo cada vez menos sostenido en las pautas privadas, ¿está bien? Sí. Y más sostenido en la pauta estatal. En perfil, el mismo directorio dice que nueve de cada diez pesos que entra a perfil entra por pausa estatal. ¿Está bien? O sea, esto es un... Imaginen que todos los candidatos que hoy se presionan con posibilidad de ganar plantean un tema de ajuste fiscal, de reducción fiscal. Y él directamente dice eliminar la pauta pública. Con lo cual imaginemos la montaña de pólvora en la que estamos parados. Esto a su vez fue generando una pérdida de calidad del periodismo. Porque claro, cada vez sos más un empleado de diferentes facciones de los partidos tradicionales que tienen una parte del Estado. Entonces cada vez más fue importando menos la verdad de lo que decís o la calidad de la información y demás. Y fue cada vez remarcándose y generando importancia en los acuerdos que tenga con decir tal cual cosa a favor de una facción de diferentes gobiernos. Entonces, claro, naturalmente, o sea, ¿a quién le importa la esloga? Hay veces que incluso enteran que está bien, es un medio público, pero es una agencia de noticias de las que todos agarramos si se quiere información para hacer las noticias. Todos los días hay dos o tres noticias que son simplemente de agenda de Alberto Fernández. Alberto Fernández fue a inaugurar una salita. A ver, difícilmente podemos encontrar público que le interese eso. Entonces, a medida que a medida que fue generándose esto de del avance de la pauta estatal y el retroceso de la pauta privada en los medios públicos, fue encerrándose sobre sí mismo la política, los medios y demás y alojándose de gran parte de la audiencia, ni que hablar que todo esto se desarrolla en el marco de la revolución digital de las redes sociales que en general te muestran cosas con las que uno ya está de acuerdo algorítmicamente. Entonces, medio como que todo esto se genera en traducción en el cual, primero, cada vez importa menos la calidad de información la verdad y todo eso cada vez importa más los acuerdos por pauta y atender o darle de comer si se quiere a los prejuicios del segmento que ya te lee o te escucha o te mira. En todo este marco si se quiere se produce el problema del papel y se cree que cada vez hay menos ejemplares vendidos y la dolarización del problema del papel genera si se quiere que haya menos puestos de trabajo para ahí y las empresas aprovechan estas circunstancias para avanzar sobre el disciplinamiento del recorte y la precarización laboral ¿por qué? Porque si cada vez importa menos la veracidad o la calidad de la información y la calidad del producto comunicacional el precio el valor del trabajo del trabajo de cada trabajador va cayendo y cada vez se pierden el oficio del periodista como tal y se contratan personas cada vez con más parcarizadas a menor costo y demás todo convoleado por una burocracia la UZBA que hace mucho tiempo no tiene muy poca gente conoce personas de la UZBA yo no sé quién es el secretario general de la UZBA y me invito en el gremio de prensa para que lo sepan pero hace tiempo nadie ve a nadie de la UZBA militando con banderas en algún lugar o sea y ni siquiera como burocracia aparecen los dirigentes de la UZBA declarando quién se acuerda de una declaración de alguien de la UZBA es un gremio completamente fantasma un sello de goma que todo este proceso que voy diciendo yo lo ha acompañado con validando todas las paritarias a la baja del sector y todos los avances de la precarización laboral o sea es cómplice completamente de esta situación entonces el activismo que fue generándose y fue oponiéndose a todo este proceso en el gremio de prensa en un momento se cansó de las chanchullas de la UZBA de presentar listas y demás y organizó el Cipreba y Cipreba después de mucha lucha le ganó la personalidad perdón Matías me acabo de dar el pie justo porque hablando de Cipreba y de de cómo funcionó la burocracia sindical y cuál fuera el nacimiento de este sindicato contaron todos estos procesos seguramente ahora te vas a extender más sobre el tema y cómo ves el papel del FITU también ahí porque estamos hablando también de elecciones de la salida cómo ves todo eso el papel del FITU en las luchas en general en la lucha en general también en relación con el Cipreba con la lucha de los docentes perdón el FITU el P.O. es parte del activismo y es fundador del Cipreba junto a sectores más ligados al kirchnerismo y demás con la cual es interesante esta política del P.O. en general el P.O. tiene una política exclamativa que escribe en su periódico mucho más anti-kirnerista de lo que sindicalmente es cuando le conviene en varios gremios afortunadamente tiene una política más sensata muchas veces no pero en este caso sí también porque yo soy un dirigente con su propio peso con su propio perfil lamentablemente el compañero falleció pero es uno de los fundadores del Cipreba lo mismo igual pero lo vemos en en el ZUNA o sea no hay hay una entrevista interesante que se las invito a leer en el en el portal al Coyos Obrero que hicimos Resistencia Online en la cual le dijimos justamente otro de los representantes de la política más de limitación anti-kirnerista le dijimos ¿cuántos kirneristas tenés en la bordo? un montón ok y más me dice tengo delegado kirnerista y es más me dice tengo integrante en la comisión directiva kirnerista ¿por qué? y porque nuestra discusión es que la única forma de llevar adelante la bandera del peronismo que son la justicia social la soberanía nacional y y y demás que son con la pelea consecuente independientemente de la burocracia está claro y entonces la verde de pedraza asesina de mañana etcétera le dice pero ustedes son peronistas y están con el pollo que es de izquierda y ellos le dicen no bueno el pollo será de izquierda pero más peronista que vos que sos un traidor ahora vos escuchás a a alquero socialista y al peor en lo que dicen para afuera y son completamente antiquirneristas no se puede hacer nada etcétera hay una escisión total entre la política electoral y la política muchas veces de sindical o del mucho etcétera hay un sectarismo atroz pero a ver pero o sea pero nadie se suicida todo el mundo en las bases tiene que ir en una unidad de acción muchas veces y nosotros nos pasa en docencia también en docencia en general tienen otra política en docencia en general tienen otra política y durante el matrismo la la línea de del peor de una docente fue delimitarse de Varadel pero también de todas las bases del este no ir a la marcha federal contra 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 el maquinismo y demás y eso en general generó un retroceso lamentablemente de muchas experiencias de la multicolor conducidas por el peor afortunadamente otras experiencias como Baya Blanca Tigre y Paz y Marcos Paz lograron detenerse esta sangría pero hubo un problema ahí de que quien no apostó a la unidad de acción durante el contra el maquinismo retrocedió eso se pone acá justamente se pone en cuestión de vuelta como es el papel de la izquierda en estas circunstancias ya saliendo del 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 sindicalismo ¿no? claro pero bueno o sea el problema es que no hay que no hay que escindir la política sindical no no por supuesto de la política general en realidad es la misma sí sí lo que tiene que hacer la izquierda justamente es impulsar la lucha contra el fondo monetario y todas sus variantes porque la salida que propone la oposición no es electoral las elecciones son un medio las salidas son el ajuste fiscal la entrega de los recursos naturales y en algunos casos si se quiere más extremos y grandes como la liberalización de Javier Millet etcétera mañana se cumple un nuevo aniversario de la revolución de mayo cuando el país dijo basta ante el poder imperial hoy vos crees que esa ruptura es con el FMI sí ¿no? por supuesto está más que claro perdón sí claro 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 el tema es que no puede venir la ruptura de la mano de los que firmaron el acuerdo y de los que se opusieron en palabras pero no hicieron nada o sea Máximo Kirchner cuando fue de acuerdo dijo que no iba a votar fue divertido porque ni siquiera se acordó de avisarle a a a a del Frente Renovador del Frente de Patria Grande y terminó terminó absteniéndose la fuerza la fuerza de la Bois entonces difícilmente porque imagínate que Máximo Kirchner era el jefe de la bancada del bloque oficialista podría haber hecho mucho más para que no salga el acuerdo si realmente hubiese querido simplemente operaron para salvar su propio capital político que es un poco lo que tal vez van a hacer a partir de la propia candidatura de Pedro entonces es muy difícil que una una ruptura con el imperialismo con el FMI provenga de los mismos que operaron para que este acuerdo siga y que son los que los sostienen y que los sostienen a más a quienes lo aplica permanentemente sobre nuestros espaldas entonces es muy importante que lo que sucedió en las movilizaciones del primero de mayo en las movilizaciones de la unidad pesquetera con la UTEF en las luchas que están dando la docencia y demás se procese este debate porque todas las peleas sea contra la baja de la potencia del trabajo sea contra para que arreglen las escuelas que están completamente destruidas para que les suban el salario de los docentes para los estatales todas todas las luchas encuentran un único enemigo final un muro de contención que es el acuerdo con el FMI sin romper ese muro sin derribarlo todas nuestras peleas van a estar dando vueltas en las promesas que no nos van a terminar cumpliendo entonces es de primer orden la ruptura de acuerdo con el FMI acompañada de otras medidas obviamente porque no se podemos romper de acuerdo con el FMI que después los bolitas se lleven todos los dólares afuera pero es de primer orden y este 25 de mayo difícilmente estar festejando el primer gobierno patrio o la independencia nacional y demás cuando el país está más sujeto al imperialismo que nunca Matías te agradecemos por esta entrevista compañero bueno muchas gracias muchas gracias por estar en Opinión Socialista